Este es el nuevo office para mirar las estaciones de la estación. A la línea de la estación. Y lo más importante es que ya viene otra vez el fin de semana. Oye, ¿Navidad es el 25 o el 24? El 25. Entonces faltan 10 días para Navidad, ¿no? Entonces hemos estado contando más. ¿Cómo, Oya? Sí. Espérate. Porque no sé por qué he estado contando más. Es 15 y 5 también. No, sí, ayer. Si faltan 10 días. Si faltan 10 días. Si faltan 10 días para Navidad. Disculpenme. Digo, háganos que sea suencia. Que piensen que ahí la Navidad es el 24. Yo desde ese día me confundí. Con todo ese platico de ese día me quedé con el 24, 25 y desde ahí me empecé a confundir. Llegó la cosa. Chequen los videos desde el día del Campo y desde ahí seguro los tengo mal. A 10 confusiones. Disculpenme. El vlog más de 15. Faltan 10 días para Navidad. Es que como solo vamos a vloggear hasta el 24, por eso también es un poco... Tum, 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 tum. Tum, tum. Bueno, pues nada. Hoy no pudimos grabar vlog en todo el día. Disculpenme. Sí. Sí, no. Queremos mucho trabajo y pues obviamente no se va a ocurrir por el vlog. Y por eso acabamos de empezar ahorita. Pero tampoco creen que son las 10 de la noche. Solo porque... No. Son las 6. 6 y media. Entonces... Es lo malo que el sol se pone a las 5 de la tarde, 5 y cuarto de la tarde. Entonces adiós media vida. Sí, exacto. Bueno, tenemos un trabajo y es como... Trabaja, trabajaja. Y ya que acabaste, ya se metió el sol. Sí. Y... Ahorita sorpresa, sorpresa. Vamos en camino a una plaza. Ya sé. Pero esta vez es como... Sí, vamos a una reunión. Pero después de la reunión, pues no sé, vamos a caminar un poquito por ahí o... Vamos a ver qué se nos pega en el centro comercial. No es cierto. Ahora vamos a buscar correr. Aquí está el otro día. Gracias. No. Esa plaza está muy aburrida. Es la que... No sé el otro día. No, pues de ahí vamos a... A platicar. Es que ahorita también en el camión es difícil porque... Luego no nos oyen que el camión es ruidoso y bla, 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 bla. Pero recuérdenme al rato hablar de las canciones de mis van. Llevo días con eso. De hecho, anoche soñé con ellos. Con todos ellos que éramos amigos. Les va a gustar un buen review de las nuevas canciones de Big Bang. Así que quédense hasta el final de hoy. Ya salimos de nuestra reunión. Fue muy agotador. Estuvimos ahí dos horas. Y... Adivinen qué estoy haciendo. Yo nada. Necesito una recompensa por estar dos horas en una junta aburrida, oigan. Pero solo cuestan 10 dólares estos. Estamos en el área de las baratas. Ya saben que somos así. Y es que mira... O sea, tengo que sustituir esto. Porque para la primavera y el verano estaban padres. Pero ya no. Pero ya no. Y creo que estos están bien para el invierno. Vean la maldita loca por las ofertas. Hasta tiró todo. Claro que no. Solito se voló. Vaya sorpresa. Terminamos en el súper. Jajaja. Por eso luego ya no queremos hacer vlogs diarios, muchachos. Porque nos aburriría nuestra vida monótona. Y ya no queremos hacer vlogs. No queremos hacer vlogs. Hola. Ah, salmón. Ay, qué hermoso. No queremos hacer vlogs. No queremos hacer vlogs. No queremos hacer vlogs de la comida. Vaya, pero la salmón se ve muy asquerosa. Yo me imaginé el olor del... ¿Salmón y tediasco? Ajá. ¿A ti también? No. Pero me imagino. Todo está muy lleno hoy. Vamos a ver qué encontramos. ¿Qué vas a hacer con los pies, ¿no? Caldo, ¿no? Dijimos que íbamos a hacer caldo. ¿O trae ahí para hacerlo en salsa? Es tierna y... 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 ¿Sabes qué? Además, me di cuenta que yo les había dicho que estábamos en Jolís. Y luego, cuando agarré mi caliente, me di cuenta que era para el coche. No, yo sí le dije para el coche. Sí, me dijo que le dije. Es definitivo desde siempre. Ja, ja, ja. Ja, ja. ¿Y le vale dos? Tres. No, dos, dos, dos. Estamos buscando chiles, rajas, pero no encontramos. Eso nos pasa por no haberlas comprado la otra vez en la otra tienda elegante. Ya se venimos, la verdad. Porque estaban aquí con los de estos. Ya se venimos, la verdad. No es como lo de estos, pero de restaurante. No de palpedal. Eso. Pues qué elegante, ¿no? Voy a buscar en el otro pasillo a ver si hay chiles. Tienen bebidas muy elegantes. Miren, tienen una chinchera. Estas son muy ricas. Deliciosas. Estas son súper bonitas. Son de colección. De colección, la misma. Miren, negra modelo. Ah, esas son mexicanas. Sí. Miren, la cerveza de los conjes. Ah, estas son para los que son muy machines. London Pride. Tienen San Miguel. Esta es la del Buda. Esta es mi favorita por siempre. A mí me gusta la del pano. No es cierto. No, me gusta. Sabe bien fea. Ah, es más barata más 3 de que. Llévame una de estas. Mira, es como raro. ¿De qué? De menta. Mint. Y citrus. ¿520? Sí. ¿520? ¿520? O sea, ven. Nada, ¿para qué? 520 es de botella cool y 1,180 es de horrible. Pienso que sí me gustaría, pero no. Ay, mira esto. Se ve súper rico. Coconut milk with nata. Banana with nata de coco. Oh my God, qué rico. ¿Cómo no? Llévala y nos la tomamos ahorita. No, 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 olvídalo. Por eso, pues tú no puedes tomar alcohol. ¿Eh? Mira, coconut milk, 980. ¿Quieres? Pero I don't think you like coconut milk. No. This one's fine. Están ustedes en antoja rompope. Oh, oh, es de gelatina. Mañana es de gelatina. Sí, ahorita que viene ese se me empezó. Sí, mañana. No, no hay chiles. Ya nos vamos a ir de aquí, creo. Estas veniditas se ven bonitas y me gusta el color. Y por 500 es buen precio, pero no veo para qué. Muy buen precio. ¿Qué es el cheese crunch? ¿Qué? Hay que probarlo. Cheese balls. Yo quiero unos cheese balls desde la otra vez. Sí. Ay, popcorn my love. Soy tu ley. Son los originales. Pia chips. Mira, estos son de frijoles negra. Estos ven súper ricos. No, es black beans and rice. En unos tocopos. Ay, no, estos la verdad. Estos se ven buenos, no sé por qué. Black beans, navy beans and brown rice. Ay, no, just forget it. Sí, ya que lo lees y dices, guajara. Quiero unos de estos. Mira, white mini twigs. Qué delicia. Te han perdido de estar a gastar dinero. ¿Cómo hay que llevar estas cositas? Hay que llevar esto. Hay que llevar esto. Mira, buen hombre. ¿Le puedo pagar con Chelin? Hálale tú, Chelin. Vámonos. Yo creo que yo quiero unas palomitas. ¿Las qué? Que Diana nunca me permite comprar palomitas de aquí. Porque saben aquí nuevas, entienden. Pero como tenemos limón, I don't care. I don't care. Vámonos. Todo eso era necesario, muchachos. Voy a pedir la bolsa de Imar, la negra, porque cuesta solo 60 guones más. Y se ve más aguantable. O pediremos de la del barrio. Lo que quiero hacer. Mira, velas. La negra o la del barrio. La negra, ¿no? Sí, ¿no? Excelente. Qué hermosa bolsa. Miren, último modelo. De... Año. Ocho. Ocho, señora. ¿Por qué siempre terminamos aquí? ¿Cómo que no? ¿Quién te encuentra siempre las ofertas? Diana siempre quiere traer algo y yo le encuentro algo. Tres dólares más barato. No, yo también ahora sí me voy a casar, no, pero... Calma. Deberíamos de hacer un show que se llame Cazadores de Ofertas. ¿Qué te parece? Me parece que estoy muy molestada porque se rompió. Ay, ¿lo rompiste? No. Me quedé pro solito. Ya, ya se vació. Hace rato que llegamos a ver a nuestra gente. Y ahorita ya no hay nadie aquí. Me voy a robar el osito de este Baskin Robbins que ya se rompió. Ah, sí. Hace rato que tuvimos nuestra... Tiene una cobija de la Pantera Rosa. Miren. Ay, los quiero. Ah, ahora tienen pasteles de la Pantera Rosa, vean. Miren, todos los que queríamos. Yo quiero ese de la cajita. O este, mira. Ah, bueno. Hace rato que estábamos en la reunión, yo le preguntaba a uno de los coreanos que qué opinaba de lo de la presidenta y en realidad quedamos todos de acuerdo. Ahí todos hay mil, los coreanos, que en realidad no les importa tanto. O sea, que solo les afecta económicamente, pero... Y por la vergüenza, que es lo que hablábamos el otro día. Que el factor de la vergüenza es algo muy importante para ellos. Sí, no, no les importa tanto como ese nivel de qué bueno que nuestro pueblo se unió y así. Me pareció muy raro. Sí, como que ven el lado... O sea, ven las cosas muy diferentes, ¿no? Aunque fue obviamente un resultado, pues un anime. Ven las cosas distinto a como alguien que sabe del mundo como nosotros, lo ve. Y por ejemplo, me decía que había visto los debates de Trump y que le habían parecido muy chistosos. Que Trump hablaba muy chistoso y que le gustaba porque había entendido todo, porque Trump usaba un inglés muy fácil. Y ese es el coreano que peor inglés habla, ¿eh? Entonces yo dije, pues es que por eso Trump tiene tantos seguidores, porque obviamente se dedicó a hablarle a la gente que tiene poca educación y pues por eso ganó. Pero bueno, vamos a agarrar nuestro coche, está ahí por ahí, lo estacionamos y ya nos vamos. ¡Bienvenidos a Siberia! Hoy presentamos... Nos dejó el autobús. Este es uno de los peores cosas de invierno. Tener que esperar el bus, aunque sean cinco minutos, en este clima. Sí, me tuve que poner la bufanda así porque se me estaban cayendo las orejas de la congelación. Queremos platicarles de Big Bang porque desde que salió la canción el lunes en la noche, sí fueron las en la noche, ¿no? Bueno, yo quería hablar de Big Bang porque son mis bebés, ya saben. No, yo también quería. Y yo creo que ayer tuiteé de eso y yo creo que me quedé pensando en eso, porque anoche soñé con Big Bang y soñé que eran mis amigos. Y ya rompí a mi cámara. No, pues quedan mis amigos para mí. No, pero me lo iba a pagar. Y luego íbamos a comer con todo el staff de YG. ¡Ay, qué oso! Oigan, pero ya, ¿qué tal les parecieron las canciones? Ya muchos nos dijeron cuáles les gustaron. Así es, yo hice una encuesta en Twitter. Se me está congelando la mano, ¡horrendo! Pues sí, obviamente. ¿Cuántos votos han les gustó? Bueno, ajá. No, es por la cámara. En la encuesta que hice en Twitter, eran como más de 50 votos y ganó... Era Margueta. Era Margueta con 53 o 54%, creo. Pero solo tenía esa y Last Dance. Sí, porque yo todavía no sabía de la de Girlfriend. Pero yo siento feo porque la de Last Dance no me gusta tanto. ¡Boring! Es un poco demasiado sentimental. Pero siento feo porque todas las fans dicen, ¡No, es que la canción! Pero la verdad, sí somos honestos. A mí no me importa si se van al Army, si se van cinco años. Porque de todas formas no es como que son el grupo más activo, ¿no? O sea, como que ahí te los encuentras en el centro comercial dando una firma autógrafa. ¡Claro que no! O sea, entonces la verdad es que si están o no, pues es un poco como igual, ¿no? Porque finalmente tenemos ya la música ahí. Y me gustan mucho Girlfriend y Fuck It. Esas dos me gustan muchísimo. Girlfriend yo creo que está bien, o sea, como está pasable. Pero la que sí me gustó fue la de Fuck It. La verdad, debo confitar que ya está la bajé y todo. Sí, la hemos... O sea, ayer que nos fuimos en el autobús como una hora. ¡Ay, en el autobús! ¡Ay! Miren cómo se hizo el pan porque nos metimos al autobús calientito. Esto ya se estaba congelando. ¿Ahora? ¿Qué le pasa? Es que está muy cañón. No sé cuánto estamos ahorita, pero hace rato estábamos a menos dos o algo. Sí, pero usualmente es como menos dos y se siente como menos siete. Sí, es como menos siete. Entonces, lo malo es que ahorita está haciendo mucho aire, entonces eso también va a ayudar. Ay, no siento bien mal. Pero... El video de... El video de Fuck It me gusta mucho, mucho. A mí también. Me parece que está súper bien producido. Yo creo que es uno de los mejores videos de K-Pop que he visto en mi vida, honestamente. Y es porque, pues, no es K-Pop. Porque ya desde esto, se me están creando bañando los niños. De calor aquí. No me gustan a mí esos videos de K-Pop donde hay como 17 en un grupo bailando como en un estacionamiento vacío o algo. Me aburran muchísimo. Son nada creativos. Sí, cuando son videos solo como de baile, ¿no? Como que aburran mucho. Pero este me gusta mucho porque aparte son calles súper normales. O sea, de verdad que lo graban en un mercado, en un barrio normal. Y me gusta mucho que se vea como el Corea Real y no todo súper moderno y así súper bonito. Sí, porque así, como lo han visto en nuestros videos, así es Corea. De cuando es oscuro, está lleno de luces neón. Aparte, es muy astuto que hayan hecho que cada quien en su solo, cada quien grabara en frente de un negocio que tuviera su nombre. Entonces, eso me parece muy, muy padre. Sí, eso está muy padre. Porque además eso indica lo común es que son los nombres de todos. El de Last Dance no me gusta tanto porque está muy mareador. No me gusta que las escenas todas sean como al revés o de cabeza, literal. Eso no me gusta mucho, la verdad. A mí me gustó un poco. O sea, visualmente me parecía interesante definitivo. Pero creo que después de un tiempo, como que abusaron de esa toma al revés, ¿sabes? Yo no sé, como si hubieran hecho una voz de Last Dance, está padre. Pero ya que la mitad del video fuera como al revés, es como de, oh, disculpa, quiero ver lo que está ocurriendo. Sí. Pero estuvo padre que estuviera en Blanco y Negro. A mí me gustan mucho los videos de Blanco y Negro. Es que es como un poco como Monster. Claro, o sea, ese visualmente, digamos, me gustó más que la canción en sí. Ajá, ajá. Pero la otra me gusta mucho, está muy... Sí, el video de la canción está muy pedazosa. Me encanta la chamarra rosa de Top, la necesito en mi vida ahora. Me gusta mucho la voz de Taehyung al principio cuando canta en inglés porque no se oye tan Taehyung. Es lo que quiero decir porque dijiste que sí se parecía a Taehyung. Sí, sí, sí. O sea, me gusta mucho esa idea de, ay, no, 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 ni, 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 ni. Ese video, por lo menos, es Taehyung. Ah, por el cabello, ¿no? Sí. Bueno, Taehyung y el color del cabello de Jiggy también está horrible. Sí. Y el que mejor se ve, creo que, eh, pues Top, yo creo. Top y de eso, ¿no? Sí, Top, usa la ropa más padre en mi vida. Sí. Y Songri es un poco irrelevante. Pero es tiempo de que... Porque no me acuerdo de qué color trae el cabello ahora. Ah, no, y luego café, pero no, 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 eh. No me acuerdo mucho de... No, ahora no. No, y tampoco me acuerdo. Pero... Pero, ay, la verdad es que me gusta mucho. Siento feo de perderme su concierto. Oh, no. Yo también. No, no es cierto. Sería eso. Pero es que es una trampa, porque dijeron que el anterior era el último. Y yo por eso fui. Me forcé a conseguir un boneto para mí. Pero ahí luego sale con que hay otros 600 conciertos más, ¿no? No, no pases, wey. Sí, fue el alma de las fans. Sí. Y la verdad es que no me voy a comprar el disco físico, porque... O sea, de por sí ya, MADE son cuatro diferentes, ¿no? Y luego, viste, también son cuatro o cinco versiones diferentes. ¿Eh? ¿Quién crees que son los guanchis? Los pudientes, ¿no? Pero si alguien me lo quiere regalar... Bienvenido. No le diría que no, la verdad. Ay, no. Todavía no. Y ustedes déjenos un comentario y díganos cuál canción de las tres les gustó más y qué look les gustó más de los cinco. En el video de Pocket. En el video de Pocket. Dejen quién es su favorito, su payas en ese video. Porque a lo mejor en ese video pudieron cambiar. Claro. Porque, por ejemplo, a mí son muy fan de GD, pero en ese video no me gustó. Ni siquiera me gusta cómo se oye su voz en esa reacción. Como que cuando dicen... ¿El amor o qué? No me gusta. No puedo cantar mucho porque YG cobra por todo. Y luego, YG, en este video tiene un poco de ganancias. Todas tus ganancias se van a ir a YG. ¡No! Bueno, no que va a ir a ser mucho, ¿verdad? Pero igual. Tus tres pesos. Y los tres menos uno los tiene. Esa señora está perdida la del camino. Pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, lamentamos que no haya sido interesante el día de hoy. Pero así es la vida. Hay días aburridos en los que no hacen tantas cosas o tantas cosas. Interesante. Sí, mañana vamos a intentar hacer algo. Padre, ¿verdad? Pero si no lo logramos, bear with us. Ustedes dijeron que se iban a aguantar si nos probábamos viendo películas y viviendo la vida normal. Sí, verdad. Además, siento que me está disarmando un poco. Hace para allá. Es el segundo video donde me avientan. Ay, no sé. Tienes encantado. Pero en el de ayer que ven, te conozco. Bueno, muchas gracias por estar con Fusus el día de hoy. Y nos vemos el día de mañana para Vlogmas número 16. Y recuerden que se nos hagan a ver. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!